¿Cómo estáis? ¿Cómo cerramos esta semanita? Ya encarando el fin de semana en la mejor compañía. Nosotros con la familia de Mindalia y vosotros con el mejor conocimiento. No me lo podéis negar. Id pasando y sobre todo también contándome desde dónde nos veis. Interesantísimo que participéis, que seáis auténticos co-creadores de este gran directo con vuestras preguntas. Muy importante también, es mágico y especial que nos acompañéis en directo, pero que sepas que si me estás viendo en diferido es porque esto queda grabado tanto en nuestra cuenta de Instagram como también en nuestro canal de YouTube, que conoces bien, Mindalia Televisión Plus. Así que os mando un abrazo a todos los rincones del mundo, Bolivia, Costa Rica, ya os voy viendo por aquí. Y bueno, ¿a quién tenemos hoy? La verdad es que un temazo, ¿no? Me imagino que os ha traído este título tan sugerente. Vamos a compartir una charla con José Luis Cancio Lau y hemos titulado esta conversación El éxito es programable. Ya suena muy, muy bien. ¿Quién es José Luis Cancio Lau? Es mentor de empresarios y fundador del sistema Cancio Lau. ¿Cuál es su misión? Pues crear empresarios conscientes que gocen de una auténtica riqueza plena, en mayúsculas. Su diferenciación es que trabaja directamente en el subconsciente. Así que si os parece, vamos a traerla a la charla a ver qué nos tiene que contar sobre todo esto tan interesante. Adelante, José Luis. Bienvenidos a todos por ahí a entrar. Hola, hola. Bienvenido a ti también, José Luis. Gracias por estar en Mindalia en directo. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, muy bien. Genial. Este mes es un mes importante para mí. Este mes viene mi primer día. ¿Tu primer, perdona, que se han recortado? ¿No te he escuchado bien? Mi primer hijo. Anda, enhorabuena. Enhorabuena por esa vida que traes al mundo. Vamos a... Eso también es un éxito y es una plenitud en la vida. Así que, enhorabuena, José Luis. Para iniciar este directo me vino una frase de Jung, el tan referenciado Jung en Cuestiones de la Mente. Él decía que cuando nacemos consciente, lo inconsciente, el subconsciente gobierna nuestra vida y vamos a tender a llamarlo destino. La pregunta, José Luis, es muy simple. ¿Venimos predestinados o programados? No estamos destinados. Simplemente estamos programados producto del entorno en que nacemos. Cuando llegamos a este mundo, vivimos los primeros siete años en un estado de superaprendizaje. Quiere decir que nosotros estamos viviendo en un estado de alfa, teta y hay algunos niños que viven en gauma. Es por ello que pueden aprender varios idiomas al mismo tiempo. Y todo lo que ven crea su personalidad. Y un montón de creencias y programas que a lo largo de toda su vida van a estar ahí. Y puede que sean creencias ilimitadas, extraordinarias, si has nacido en una familia consciente, o puede que sean creencias limitadas. Por ejemplo, yo nací en Cuba. Imagínate tú. Tener dinero es malo. Ser rico es malo. La pobreza es lo normal para todo el mundo. Y eso para mí fue muy terrible porque yo no quería eso para mí. No me gustaba. José Luis, ese contexto que además yo sabía que tú provienes de Cuba. Y además muchos multimillonarios que son hoy en día una auténtica referencia en el contexto del desarrollo personal multimillonarios. Muchos de ellos vienen también de paradigmas de carencia o de paradigmas de pobreza. Con lo cual esto ya nos empieza a hacer pensar que no es una excusa para no cambiar. En tu caso, cuando se sembró en ti ese germen del cambio, me imagino que todavía no estabas tan familiarizado con todo tu conocimiento, todavía no tenías este bagaje. ¿Cuál fue ese germen que dio el pistoletazo de salida a creer que el cambio era posible y no conformarse, por supuesto? Yo, a los 18 o 19 años, no recuerdo muy bien, tuve una experiencia como una mentoría, que ahora se llama mentoría, de estar una semana entera con una persona que nunca me había criado y nunca había estado conmigo. Esa persona era mi padre. Y en esa semana, él me habló de metafísica, de neurociencias, y me dijo que dentro de mí existían todos los personajes. Había un rey, un mendigo, un holgazán, un ingeniero, un médico, un sabio, me dijo todos los personajes. Y entonces, en esa semana, yo estaba tomando nota, porque yo nunca había escuchado eso. Yo me crié con mi madre en el campo, y él vivía más la ciudad. Pero claro, él me lo contaba, pero yo no le creía nada de lo que él me contaba, porque él era el típico erudito, que es erudito y no el sabio que pone las cosas en práctica. Pero me gustaba la música. Lo que él me decía, me gustaba. Entonces, algo pasó dentro de mí, y a partir de que esa semana pasó, yo empecé a canalizar mucha información, una energía que me removía todo el cuerpo, y empecé a tener una adicción por leer libros, entrar en las bibliotecas, y eso hizo que después encontrara a otros mentores, médicos, místicos, que me formaron para ser yo lo que hoy soy en día. Bueno, bendita adicción la que te ha llevado a todo esto, interesante, muy interesante tu historia, donde muchas personas se pueden ver reflejados y pueden sentir en ti ese ejemplo para el cambio, que desde aquí ya estamos diciendo al inicio de la charla que el cambio es posible. Este título trae la palabra éxito de una manera muy potente, yo creo que dentro de la programación que traemos y que hemos dicho al inicio, el propio concepto de éxito tan social también es una especie de programación, en una sociedad donde estamos más destinados al hacer y al tener, y nos olvidamos un poco del ser. Por eso a mí me gustaría saber cuál es tu opinión después de este bagaje, conociendo tantas vidas y tocándolas para transformarlas, cuál es tu opinión sobre el éxito, ¿qué es el éxito para ti? El éxito es salud 10, amor 10, y cuando yo digo amor, es amor incondicional a mí mismo, y eso lleva un montón de trabajo, al igual que la salud lleva un montón de hábitos, y el dinero, el dinero es amor, es energía, el dinero es amistad, el dinero es compartir, contribuir, es dar, es apoyar, es dar luz, es iluminar ciudades, es hacer hospitales. Entonces, son creencias totalmente que me cambiaron a mí la vida, entonces tuve que trabajar mucho en mi mundo interior. Nosotros somos el resultado de nuestras creencias, somos química cerebral, somos el resultado de nuestros hábitos, de nuestras rutinas y nuestros rituales, y eso lo podemos programar de una manera cuántica. Yo estoy, el día 20 voy a sacar dos libros, así, de una, ¡boom! ¿Por qué? Porque yo he escrito mucho, pero nunca he editado, y he tenido el honor de que, de la misma manera en que apareció Mindalia, apareció una gran mentora, una escritora que me está ayudando a que hoy mis libros estén a punto de salir. Y yo estaba escribiendo hoy que si la gente supiera que la mina de oro está en las bibliotecas, y encima es gratis, se acabarían los ladrones y los vendedores de drogas, pero para siempre, pero para siempre. Porque también estaba escribiendo un capítulo que decía, si no tienes el contexto financiero correcto, y el nivel de conciencia correcto, da igual la cantidad de dinero que te ganes. Tu dinero va a llegar al contexto que tú estás, entonces es mejor trabajar duro en tener un contexto financiero elevado, desde el amor, la paz, la contribución, la conciencia elevada. Ese dinero se va a mantener ahí, y se va a expandir por el mundo, llenando a la gente de abundancia. El otro le va a llevar a un abismo. Entonces, corre duro para elevar tu nivel de conciencia y tu conocimiento, pero duro. Equivócate mucho y lee mucho. También estaba escribiendo hoy que estoy seguro que en este universo, en este mundo, en este planeta Tierra, seguro que no hay personas que gasten más YouTube que yo. Yo, dos o tres audiolibros a alta velocidad diario, y fue tanto lo que yo quería entrar en mi vida, en este conocimiento, que materialicé delante de mí a un alumno que me enseñó a leer un libro en 50 minutos. Imagínate eso. Eso es riqueza. Bueno, te agradecemos que nos contagies tu entusiasmo, y efectivamente la información es poder. Así que vamos a exprimirte todo lo que podamos en este reducido espacio de tiempo, que seguramente va a plantar semillitas en muchas mentes y en muchos subconscientes. Precisamente a eso quiero ir. Es decir, tú llegaste a la creación de tu método desde un enfoque multidisciplinar, es decir, a unas, pues muchas terapias que has estudiado precisamente, que has incorporado. ¿Cuál es el valor añadido, el toque distintivo? ¿Cuál es el sello que José Luis Canciolao aporta al mundo del subconsciente? Todo mi sistema es canalizado. ¿Por qué? ¿Por qué es canalizado? Porque a ti te pueden enseñar una herramienta. Pero la herramienta, tú puedes apretar un tornillo, o hacer 50.000 cosas con una herramienta, ¿verdad? Entonces, cuando pasó aquella semana, yo empecé a sentir mucha energía que recorría mi cuerpo, y yo les puse las manos a la que era mi pareja aquella vez, porque tenía migrañas crónicas. Y ella sintió fuego en mis manos. Claro, cuando ella va al médico, y el médico ve que ya ella no tenía migrañas, el médico de la familia empezó a llamarme, y estuve trabajando por espacio de siete años como plano terapeuta. Yo no sabía lo que era ser un plano terapeuta. Porque te estoy hablando del 1990, la década del 90. Cuando las neurociencias en el mundo no se hablaba, yo estaba haciendo física cuántica y neurociencias en hospitales generales de Cuba. En todos los departamentos. Ellos decían, me acuerdo que me decían, en el mundo hay once y tú eres uno. Y yo decía, ¿y eso qué es? Bueno, yo hacía mi trabajo, ponía mis manos y me pusieron a prueba. Pero esos médicos eran médicos de la escuela de Ramón y Cajal que practicaban la hipnosis, practicaban la presencia plena, la meditación, hacían yoga. Entonces me formaron, eran místicos de diferentes áreas y me formaron. Entonces yo empecé a ser consciente de tantas cosas y la gente no me buscaba para que yo le quitar un dolor de muela o un dolor de rodilla o una enfermedad. La gente me pedía cada cosa que yo decía, bueno, yo lo voy a hacer. Como no decía que no, yo conectaba con algo que ocurría. Y eso hizo que aparecían técnicas que llegó el momento en que esos mismos médicos me decían, José Luis, tú has creado una nueva manera de hacer terapias, un sistema nuevo. Y así todo empezó. Bueno, tú, yo he leído en la presentación que estás destinada, que sobre todo tu objetivo es crear empresarios conscientes. ¿Cuál es realmente tu público objetivo? ¿Solamente te enfocas en empresarios? ¿Esa es tu pasión o puede ir cualquier persona que tenga algún tipo de motivación a que tú les desprogrames? Y sobre todo, ¿qué va a experimentar una persona que acuda a ti para que le hagas esa especie de hackeo mental? Te digo, te voy a decir la verdad plena, ¿eh? Y lo voy a decir aquí en público. Venga, no te voy a nadie. Lo voy a decir aquí en público. He trabajado por más de 30 años, porque si empecé en el 90 te puedes imaginar cuántos años son. Y de uno en uno, de uno en uno, no vas a poder impactar al mundo. Porque yo sé que puedes generar mucha riqueza, mucha salud, mucho amor y un estilo de vida elevado. Porque lo he comprobado en varios países que he vivido. Y de una manera muy rápida. Ahora, yo sé el secreto. Pero el tema está en que el empresario tiene 50 o 1.000 empleados. Entonces, si yo creo una empresa consciente, trabajo en la mentalidad, en el mindset de ese empleado, elevo su nivel de conciencia, hago que él recupere su salud, el calibre por encima de 500, tenga la armonía, vaya a la empresa, ponga a meditar a sus trabajadores y cree una empresa donde los trabajadores sean felices. Y de esa manera fui consciente que era de la única manera de que yo podía llegar a muchas personas. De hecho, por eso Mindalia apareció y hubo muchas cosas más, porque se ha hecho más ruido. Porque yo llevo años escuchando a Mindalia. Años. Qué bueno. Me imagino que habiendo viajado tanto por el mundo y viviendo en tantos lugares, incluso el tipo de creencias limitantes, porque la mayoría nos limitan, hay que decirlo así, con las cuestiones culturales supongo que varíen. A través de tu método, ¿se detectan las creencias que no nos permiten avanzar o simplemente se centra en desprogramarlas y ya está? Cuéntanos un poquito. Tú puedes pensar que si ahora mismo tienes una alergia, tus finanzas no están saneadas, ¿vale? El tema del amor no está bien, hay algo, hay algo dentro de tu subconsciente que no te está dejando avanzar. Y puede que haya habido acontecimientos de alto impacto emocional negativos en tu infancia o en tu crecimiento, que te estén marcando todavía. Y qué triste, qué triste es que llegues a los 80, 90 años y que llegue yo y te toque una tecla y se vaya la alergia. O te toque una tecla y de momento empieces a, pases de ganar mil euros a 10 mil euros, a 20 mil euros al mes, a 30 mil euros al mes, a 100 mil euros al mes. Simplemente una tecla. ¿Y por qué la tecla no llegó hace muchos años? Porque yo he pasado de 5 euros al mes. No voy a decir a cuánto he pasado, pero a mucho a la hora, para no decir al mes. Pero tuve que trabajarme mucho a mí. Entonces, cada uno tiene sueños. Qué triste es vivir una vida que no es tu vida. Mira, si no estás viviendo tu vida, no estás vivo. Estás muerto en vida. Si eres empleado y tienes un sueño y tienes una pasión, trabaja ocho horas y llega a casa y no entres a las redes sociales para cotidiar y entretenerte. Dedícale una hora a crear tu empresa. En cada país que yo he ido a vivir, me han dicho que yo no he podido vivir de mis sueños. Eso ha sido el primer mensaje. Ay, mentira. Ya en Italia lo he vivido como... Claro, tú no puedes... Mira, tú tienes que ser consciente de esto. Tienes que hacer acción masiva para programar a tu subconsciente, apagar la televisión. Yo no veo noticias nunca. En época de COVID he llenado hoteles. Te los puedo mostrar. Mis alumnos, todos, en época de COVID vinieron gente de Estocolmo, gente de Colombia, gente de Islas Canarias. ¿Y cómo puede ser que en época de COVID tú me hayas llenado hoteles? Y los eventos que yo ahora mismo estoy vendiendo como infoproductos se grabaron en época de COVID. Es impresionante. Porque tú creas tu mundo. Y eso se dice desde hace mucho tiempo. Nosotros somos creadores de nuestro propio mundo. Yo he creado este momento ahora. Y tú has creado este momento. Entonces, pregúntate. ¿Estoy creando la vida que quiero? Tú puedes ir en un fiat punto que va muy lento. O puedes ir en una nave espacial. El sistema cancelado es una nave espacial. Comprime el tiempo. Es un sistema cuántico. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que tú dejas de fumar en 30 minutos con hipnosis, tú puedes programar el hábito de levantarte a las 5 de la mañana. De controlar ingresos y gastos. Hábitos tan sencillos como eso. O hacer ejercicios 7 minutos cada día. El efecto compuesto dice que si tú hoy quitas mil calorías diarias en un año, pierdes 10 kilos en un año. Y si tú hoy controlas tus ingresos y gastos, y en vez de vivir con el 100% de todo el dinero que ganas, vives con el 40% o el 50% y el otro lo inviertes y lo ahorras, algo va a ocurrir. Pequeñas cosas. Entonces, yo he creado este sistema porque ha sido canalizado. La gente venía y me pedía cosas que yo decía, Dios mío, ¿cómo esta persona me está preguntando a mí que haga algo para que su empresa vaya bien? Porque yo siempre he sido empresario, desde los 15 años. Aunque vivía en Cuba, la primera empresa que fundamos en Cuba, una zapatería sigue funcionando. En Cuba no se podía tener empresas, pero funcionan porque vendíamos al gobierno. Es esto. Bueno, queda evidenciado en tus palabras y en tu experiencia, en tu propia experiencia, que la mente es un motor, es un ordenador, es una computadora imparable, infinita, y que cualquier cambio para quien se compromete verdaderamente con el éxito es posible. En tu experiencia, aparte de las creencias limitantes que efectivamente juegan una barrera importantísima para tomar decisiones conscientes, ¿cuáles son los principales obstáculos que detectas ante una transformación personal? ¿Hay un miedo también a brillar? ¿Un miedo latente al éxito? Mira, si no, si no estás pasándolo mal, si no te está doliendo, lo suficiente, no estás buscando. Yo he escrito un libro, se llama El cuadrante de la mentalidad de los empresarios. Los cuadrantes del primer nivel, a mí no me ven. Esos están en una zona de confort, disconfort. No leen libros, no meditan, no pierden tiempo en buscar a un mentor ni a un coach. Todavía no son conscientes, no están en búsqueda. Ah, pero cuando tú ya estás dando duro y sabes que hay gente que está logrando el éxito y que está teniendo estilo de vida y que ha alcanzado libertad financiera, tú dices, bueno, voy a buscar y a estudiar a estas personas y lo que haces es modelarlos. ¿Y qué vas a hacer? Pues, todo lo que hacen ellos, leen, yo leo, meditan, yo medito, hacen mañanas milagrosas, las hago también, hacen, contratan a un coach, un mentor, yo también lo voy a hacer, invierten en su crecimiento personal, yo también lo voy a hacer y eso hace, las pequeñas cosas, esos pequeños pasos hacen que tú saltes el salto y tengas ese dolor que te diga, voy a buscar y cuando llegas a una persona como yo, es muy fácil, ¿por qué? Porque yo hago una lista, yo hago una lista de todo lo mal que tú tienes, de todo, así, completa, de todos tus miedos, de todas tus creencias limitantes y fíjate que es sencillo, escribo al lado lo contrario, dime una creencia limitante, por ejemplo, que tú te acuerdas de tu mamá, de tu papá, la que sea, con respecto al dinero, por ejemplo. Bueno, pues que hay que ahorrar para poder llegar a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Que es típica creencia de dinero además, súper extendida. Yo pongo, hay que ahorrar para llegar a fin de mes, ¿ahora cuál sería lo contrario? Hombre, despilfarrar seguro que no, ¿no? Invertir. Ahorrar para invertir y hacer que el dinero gane más dinero. Simplemente, cambiarlo. ¿Y qué pasa? Yo cojo esa creencia, la arranco del subconsciente, porque las creencias son en grama, son conexiones neuronales que están ahí, muy potentes y te llevan, ¿sabes? Nosotros somos el resultado de nuestras conexiones neuronales. Pero ahora, claro, tú vienes a mí, yo, que, hay cuatro estados mentales, ahora estamos en beta, ¿vale? Pero en beta, funcionamos con 40 bits de información por segundo, muy poco. Yo jamás trabajo para la mente beta, no se me ocurre, no hago eventos ni mentorías para la mente beta, eso es perder el tiempo y tirar el dinero. Yo trabajo para la mente subconsciente, en estado alfa, theta o gamma. Yo tengo un sistema que es el estado gamma, que es el estado más difícil de llegar, pero es un estado de un terreno muy fértil. Y tú tiras una semilla, ¡boom! Mis alumnos hacen sartos... ¿Es el estado en el que nos encontramos, por ejemplo, en un contexto de hipnosis? ¿Ese estado de semiconsciencia, podríamos decir? Está el estado beta, que es el que estamos ahora, el alfa ya es estado de hipnosis, theta también es hipnosis, el gamma es un supra, se va por encima, ahí tú no sabes, vamos, eso es alucinante. Cuando llegas a ese estado potente, se programa la creencia como si tú lo hubieras hecho mil veces. Yo he tenido atletas olímpicos y profesionales en el deporte y es impresionante a la velocidad instantánea que logran la conexión neuronal y ya automáticamente están haciendo el récord. Eso te iba a preguntar, porque si algo es interesante para el subconsciente, precisamente el subconsciente que todo lo acepta, por cierto, no tiene ni tiempo ni espacio y todo se lo cree además, son las imágenes. Así que yo creo que para muestra un botón, si te apetece y lo tienes a bien, ¿te apetece contarnos algún caso de éxito que tú hayas vivido para que las personas lo tengas así en su memoria fotográfica y digan, ostras, pues esto funciona? ¿Te acuerdas así de algún caso? Pero en mí o de... De alguna persona que hayas conocido. Sí, de tus últimas transformaciones. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de Cristina Durán. Cristina Durán estaba en el proceso abogada, ella estaba trabajando duro para una firma de Urias abogado muy famosa de Madrid. Esa chica llevaba años trabajando duro para esa firma y cuando me contrata me contrata porque aún siendo empleado que a mí normalmente los empleados no me contratan porque mis precios tienen un precio ya diferenciado para empresarios, ella dio el paso y comenzó a vivir la transformación. Ella tenía glucidismo, estaba demasiado delgada, tenía mucho estrés, bueno, y ganaba lo que ganaba como abogada. Ella empezó y pasó y compró un curso que yo tengo que es online, que es de bajo ticket y ella lo compró y vivió una transformación y esa transformación la llevó a luego comprar conmigo una mentoría privada y cada vez que la firma le pedía un juicio de más de un millón de euros, yo le decía ya está hecho y ella lo resolvía en su mundo interior como lo hacía Nikola Tesla. Ella en su mundo interior resolvía los casos y cuando llegaba allí ya el caso estaba resuelto pero a ella no le pagaban por hora y no le aumentaron el salario y ella se dio cuenta que le iban a dar más raenas y explotó y se montó su marca que la podéis buscar por ahí Cristina Durán mentora de abogados la firma su marca ya está registrada ¿vale? Entonces ahora mismo ya ella en cuatro meses ayer terminó su primer libro ya está haciendo mentorías de alto valor el bruxismo ha desaparecido para siempre si tú la buscas por las redes sociales la vas a ver en Ibiza la vas a ver meditando es alucinante ahora mismo tiene un curso impresionante que ella va a dar con un montón de personas en Ibiza cuatro meses y otros como ella que en estos últimos cuatro meses han manifestado una casa de más de un millón de más de medio millón de euros unas empresas impresionantes y venían igual estaban con el crecimiento personal pero todavía no habían dado el paso los empresarios yo lo que hago es como voy directamente al subconsciente el subconsciente con el subconsciente no estás negociando con tu mente no hay mente no hay resistencia el río sale de la montaña y llega al océano no hay resistencia él llegó ya él llegó yo te programo el subconsciente tus metas y objetivos como que tú ya has llegado entonces como tú crees que ya has llegado tu mente la divinidad o todo como lo quieran llamar la gente se pone todo en unión y se manifiesta activas leyes especiales todo el mundo es consciente que existe la ley de la gravedad la ley de la electricidad chicos no la veis pero creéis en ella existe la ley de la atracción yo tengo un pensamiento pasa un jugo electro bioquímico a mi cuerpo genera un campo electromagnético que atrae el evento mira veo a Jorge Jorge de los Reyes es otro abogado que es el marido de ella y ha estado un retiro conmigo otro crack impresionante mira qué casualidad que esté aquí entonces es impresionante la capacidad pero mira si tenemos esta capacidad y es natural nuestra porque no la estamos usando eso digo yo pues gracias por recordarlo hombre gracias por recordarlo mira ahora nos vas a contar ese curso online que tienes entre manos también recordar recordar a la audiencia que podéis acceder cuando termine este vídeo cuando quede grabado en la descripción escrita vais a tener todas las redes los enlaces para poder llegar a este hombre a José Luis ahora nos cuentas un poquito para terminar pero antes mira me gustaría traer esta pregunta que nos hace Néstor Pastor que ha estado muy pendiente y muy participativo también en el chat él te pregunta cómo se llega al estado gama al estado gama llegas en un proceso de desconexión tienes que ir desconectando del cuerpo del tiempo del entorno y después usar una vibración a través de la voz y la música más elevada que tú generas una energía muy potente y una energía tan potente que solo sientes energía solo sientes energía y entonces ahí empiezas a mover mucha emoción como si tú estás dentro de la película vamos es como un sueño vívido pero muy intenso entonces yo tengo un curso muy económico que está colgado si entras y pincha en mi Instagram y entras en mi Telegram tengo siete meditaciones gratuitas que con esas siete meditaciones gratuitas muchas personas están materializando un montón de cosas y han cambiado su estilo de vida y ahí me puedes preguntar José Luis mándame el enlace de ese evento N1 está colgado en Hormat y lo vas a tener para siempre hay meditaciones con hipnosis para hackear la mente y programar la salud el dinero y el amor son ocho horas en estado de alfa, teta o gamma profundo es impresionante ya lo creo bueno y también en Mindalia Medita en esta sección tan chula que tenemos de meditación has participado así que si queréis también en nuestro canal de Youtube Mindalia Television Plus buscad a José Luis que también comparte con toda la familia una meditación ahora José Luis ya para terminar háblanos de ese curso que anticipaba bueno ese curso yo antes por muchos años lo he estado haciendo presencialmente pero gracias a un gran mentor que bueno es tener buenos mentores Raymond Sanzo y otro mentor italiano muy buenos los dos que han escrito muchos bestsellers ellos fueron los que me dijeron José Luis tú vales esto a mí nunca nadie me había dicho lo que yo valía porque tienes que si no tienes un mentor no vas a saber nunca lo que vales jamás entonces eso me cambió la vida y me dijo tienes que aprender a automatizar no solamente a trabajar con terapias también puede generar ingresos pasivos y ese curso está colgado en Homemark son ocho horas como había dicho anteriormente y trabaja todas las áreas de la vida y después de eso hay otro más que le sigue que es de un poco más valor y ese también está colgado en Homemark y tengo una escuela para coaches y mentores yo mentorizo mentores y coaches de España muy importante y ese y ese sistema que está ya grabado también en la red cualquier coach y mentor puede usar el sistema cancelado para su sistema de coaching y mentorías Pues José Luis ha sido un placer tenerte aquí gracias por tu contribución yo creo que nos has programado un poquito más en ese camino hacia el éxito personal así que gracias me gustaría que finalizaras este directo poniendo el broche de oro y que te despidieses de la familia de Vindalia como tú quieras Chicos sois maestros y genios hay una inteligencia superior a ti no eres un ser humano común si te comportas como humano vas a vivir limitado compórtate como un ser ilimitado sin tiempo y sin espacio conéctate a la naturaleza mírate en el espejo y vas a ver al ser más extraordinario la tecnología más potente que existe y te la dieron gratis tu mamá y tu papá vive de tu pasión y no importa el tiempo que te cueste vive la vida de tus sueños y como dice el doctor Bruce Lipton vive el paraíso en la tierra así que nos vemos en el camino del éxito y gracias a Vindalia y a ti muchas gracias a ti por lo que estáis haciendo gracias a ti por formar parte de esto hasta muy prontito José Luis gracias mira si quieres yo me despido de la familia tú te sales ahí en la X y me quedo un ratito más con vosotros por supuesto para agradeceros estar aquí este viernes mágico acompañándonos qué fidelidad la vuestra se agradece de corazón también me gustaría recordarte algo muy simple y es que Vindalia es una ONG como sabes sin ánimo de lucro y tú puedes hacer pequeños gestos para ayudarnos no solamente a nosotros sino también a toda la humanidad ¿cuáles son estos gestos? pues darle un me gusta a este vídeo dejarnos un comentario y ya que estamos que sea de vibración positiva que siempre va a favorecer un poquito más suscribirte a todas nuestras plataformas ya sabéis que estamos en multiplataforma para que nuestro contenido llegue a más gente y a más gente puede llegar también si nos ayudas a compartirlo por último si te nace puedes también dejarnos una pequeña donación en el enlace que vas a encontrar a tal efecto en nuestra web que conoces muy bien www.mindalia.com por mi parte familia nada más que paséis un grandísimo fin de semana y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo nos vemos